La externalización de servicios es un fenómeno cada vez más extendido que carece de regulación propia y que ha auspiciado el nacimiento y desarrollo de las empresas multiservicios. La desregularización de estas empresas está teniendo consecuencias muy negativas tanto en las condiciones laborales de sus plantillas como para las empresas especializadas en cada sector que sufren el dumping de precios y la competencia desleal de las multiservicios. Ante este nuevo escenario, Comisiones Obreras y UGT iniciaron en marzo de 2015 una campaña conjunta vertebrada sobre tres ejes, ámbito jurídico, negociación colectiva y ámbito legislativo. En el ámbito jurídico se han impugnado conjuntamente 44 convenios de empresas multiservicios, 43 de ellos han sido anulados. En el ámbito de la negociación colectiva se han introducido cláusulas de garantías para el personal externalizado en varios convenios sectoriales. Algunos ejemplos son el convenio de hostelería de Baleares, Málaga, Navarra, Las Palmas, Tenerife y Teruel, el acuerdo laboral estatal de hostelería y el primer convenio estatal de restauración colectiva. Este tipo de cláusulas también se han aplicado a convenios de empresa cliente. Finalmente, se han firmado varios convenios estatales en empresas multiservicios. En el ámbito legislativo se presentó una propuesta para la modificación de los artículos del 42 al 44 del Estatuto de los Trabajadores. Desde que se inició la campaña se han producido avances, pero todavía son insuficientes. Por eso, Comisiones Obreras y UGT han decidido redoblar esfuerzos reforzando las líneas de actuación desarrolladas hasta ahora. Por otra parte, ambas organizaciones ratifican su compromiso de no firmar convenios que no cumplan con las mínimas garantías laborales y salariales.